Jornada 12 de Liga Llegaba el Albacete al Bernabéu sin haber sumado todavía un solo punto fuera de su casa y no era ese el mejor escenario para estrenarse Hasta ese partido, el Real Madrid había sumado de 3 en 3 en Liga y ante el Alba lo volvió a hacer, pero costó Durante los 30 primeros minutos de juego los manchegos dominaron el partido justo hasta que Beckham se sacó de la manga un gran disparo que desequilibrió el marcador Tras el primer tanto, el público esperaba más pero fue todo lo contrario, solo un minuto después el Albacete empató gracias a una volea de parry Los visitantes no se arrugaron y se volcaron a por la victoria pero su ímpetu bajó tras el descanso En la segunda mitad, Queiroz movió el banquillo dio entrada en el campo a Ronaldo que sustituyó a Portillo y esto dio más presencia al Real Madrid en ataque cosa que el Alba aprovechó para montar peligrosas contras A 10 minutos del final del encuentro una jugada por la banda izquierda acabó en lo que fue el gol de la victoria Un cabezazo de Zidane dio los 3 puntos al Real Madrid que tuvo que esforzarse a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!